¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo muy pero que muy especial en el canal porque como bien podéis ver en pantalla y en el título del vídeo hoy, amigos y amigas, Ubisoft ha lanzado de manera oficial el trailer el primer trailer, el primer teaser de este nuevo agente que llega para esta nueva temporada Vector Glare, esta segunda temporada de este año 7 que como ya sabéis el día 22 de mayo, es decir, este mismo domingo la revelan al completo y estaremos en directo por supuesto aquí en mi canal de YouTube reaccionando a esa revelación, a ese contenido que viene con esta nueva temporada Vector Glare como también a este nuevo personaje así que amigos y amigas, no me voy a entretener mucho más lo que sí os voy a comentar es que aparte del vídeo que vamos a ver también han presentado esta imagen del operador que para que la podáis ver muchísimo mejor aquí la tenéis donde vemos a lo que es el personaje y su habilidad confirmamos de que es un pavo, de que es un tío, eso estamos todos de acuerdo y aparte confirmamos de que el dispositivo en este caso que vimos anteriormente en el canal aunque ya lo dijese yo y aunque ya lo dijese el propio Ubisoft es su habilidad, ¿vale? sí que podemos ver algo de lo que hace su habilidad pero yo creo que es mejor directamente que vayamos con el trailer de la gente no calentarnos mucho más la cabeza primero vemos el vídeo que son 32 segundos, ¿vale? está en inglés pero está sustitulado al español primero vemos el vídeo y luego lo comentamos ¿os parece? ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo amigos, vamos a darle caña vamos allá ¡Veaba! trailer del nuevo agente de esta temporada Vector Glare ¡Vamos allá! ¡Ahí lo vemos! ¡Oku, un nuevo arma, eh! combatir es como un puzzle bueno ¡Oku! no la pieza y conforman un desastre final, creo que por eso entonces, lo resolviste como si siempre sabías la respuesta ¡Tío! ¡Sense! ¡Atacante! Vector Glare presentación completa domingo 22 de mayo bueno, en este vídeo a ver he reaccionado a la misma vez que vosotros primero vamos a ver lo que dice porque sinceramente no me he enterado de nada no me he fijado en lo que dice me he fijado en alguna que otra cosa que no sabía que iban a enseñar tan vastamente pero primero vamos a ver el vídeo vamos a comentar lo que dice el personaje y luego lo analizamos ¿vale? vamos allá es un vídeo está guapísimo el vídeo ya sabéis que Ubisoft con todo esto se saca la polla, ¿no? ehm vamos a verlo ¡Oku! ahí lo vemos ¡Fighting Hostiles! combatir hostiles es como resolver un puzzle voy a poner esto completo, por cierto para que veáis los subtítulos, ¿vale? que antes no lo habéis visto soy imbécil, lo siento combatir hostiles es como resolver un puzzle ahí vemos su habilidad todas las piezas conforman un desastre total todas las piezas conforman un desastre total pero lo resuelves como si conocieras la solución desde el principio ¡Wow! ¡Sense! ¡Atacante! ¡Vector Glitter! revelación completa el día 22 de mayo bueno pues este nuevo atacante amigos y amigas como bien podéis ver se llama Sense ¿vale? con una habilidad bastante bastante interesante que aquí vemos en el propio vídeo cómo funciona creo que vosotros abajo en los comentarios me digáis realmente ¿para qué creéis que sirve esta habilidad? ¿no? y aparte otra cosa que no hemos comentado que ahora comentaremos porque Sense aparte de su habilidad viene con algo nuevo por cierto le han puesto una voz de tía y si mal no recuerdo esto es un tío quiero decir no sé la verdad quiero que veáis esto vale esta vale 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 esta es la habilidad ¿vale? esta es la habilidad ¿vale? como bien podéis ver la lanza y lo que hace la habilidad ¿qué es? rebotar es decir esto nos confirma de que la habilidad de Sense podrá rebotar entre paredes columnas etcétera etcétera ¿vale? cuando rebota pasa un segundo y se activa y suelta como una barrera de color verde ¿vale? aparte aparte vemos un nuevo arma es que quería seguir hablando cosas sobre la habilidad pero es que no puedo irme de boca porque ya sabéis que estoy probando la nueva temporada Vector Glare de hecho después de comer estoy grabando esto antes de comer después de comer me iré a probar el personaje a jugar con el operador y no puedo decir mucho más ¿vale? y puedo mencionar y puedo comentar lo que estamos viendo aquí ¿qué vemos aquí en este frame? un nuevo arma amigos y amigas sí os lo digo yo es un nuevo arma que tiene un cargador bastante grande y una mira aco y aparte la habilidad es que tío me hubiese gustado cerrar ya el ciclo de la habilidad y ponerme a hablar del nuevo arma pero bueno se ha juntado todo la habilidad recordemos lo que hace rebota se activa suelta como una barricada de humo verde ¿vale? y al paso del tiempo esa barricada se va va desapareciendo poco a poco ¡Dios! ¡Qué guapo! ¿eh? el vídeo mola muchísimo la verdad tengo que decirlo tipo el vídeo mola bastante la verdad mola mucho hacen enseñan bastantes cosas de hecho y joder qué guapo tío la verdad no me he pensado que el vídeo como tal fuese así a ver aunque también os digo una cosa este vídeo yo lo he visto o por lo menos pude verlo desde hace ya una semana como tal ¿vale? ¿por qué? porque bueno lo tenía en seguridad y tal lo que pasa es que yo no lo vi mucho lo vi y vi el principio y tal pero no me he visto el vídeo al completo no sabía que el vídeo era así ¿vale? pero está guapo tío está guapo está guapo tío está guapo enseña muchas cosas ¿sabes? el sonido del arma ¿a qué os recuerda el sonido del arma? es que tipo ¿a qué os recuerda el sonido del arma? a ver del arma no hay muchas cosas más que comentar ¿no? a ver bueno es que realmente sí hay más cosas que comentar lo que pasa es que no sé si se ven en el vídeo vale vale no se ve en el vídeo en el vídeo no se ve aquí este señor está utilizando el arma sin empuñadura solamente puedo decir eso ¿no? sí ¿no? está utilizando el arma sin empuñadura bueno bien ¿no? la verdad que está guay ¿no? es que es que el arma es mantecón ¿eh? el arma es literalmente puro mantecón a ver 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 el sonido del arma ¿eh? bueno a ver realmente vuelvo a repetir y esto lo voy a volver a mencionar ahora con el vídeo sin volumen quiero comentar esto en todos los vídeos de filtración de de filtración de vídeos oficiales de Remus X porque me parece muy vasto lo que ha pasado este año con esta temporada con esta nueva temporada con esta segunda temporada este año 7 todo esto la gente que haya visto mi contenido lo sabe desde hace un mes dos meses cuando ni yo he estado jugando la nueva temporada ¿por qué? porque se ha filtrado absolutamente quiero decir la gente sabía lo que hace el personaje y sabía todo hace dos días ha sido la temporada en la que más filtraciones he visto comparándolas con las dos tres últimas pero ha sido super vasto desde el primer día que se reveló la temporada para los creadores de contenido y demás desde ese momento a los cinco minutos ya se estaban filtrando cosas lo de esta temporada me parece super vasto y verdad creo que esto tiene que parar y creo que con esto tienen que hacer algo porque es increíble como en tan poco tiempo se les ha filtrado absolutamente toda la temporada y sí que es cierto que nosotros como estamos bajo contrato pues lógicamente no hacemos vídeos de filtraciones cuando no estamos bajo contrato pues lógicamente sí podemos hacerlos porque nadie nos dice que no lo hagamos pero cuando estamos bajo contrato no le damos visión o relevancia a este tipo de vídeos a ese tipo de contenido en este caso de Vector Glare y sí que es cierto que por suerte no mucha gente lo ve pero igualmente es que la gente hay personas que han filtrado la temporada entera el primer día es que no tiene ningún tipo de sentido esto quiero decir no es que no puede seguir así esto ¿entendéis? no puede seguir así esto porque se cargan todo el hype que hacen o que genera el juego o lo que sea se cargan todo ¿sabes? tipo que hagas filtraciones de es que pero tan vasto tío tanto en tan poco tiempo que filtres una temporada entera me parece increíble la verdad y como digo porque ningún creador de contenido hace vídeos porque estamos bajo contrato pero si no sería una completa barbaridad la cantidad de cosas que ya se sabrían ¿no? así que nada chavales espero que os haya gustado este vídeo like, suscripción se agradece muchísimo dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido el vídeo y nada como ya sabéis el día 22 la revelación de Sin del nuevo personaje se olvidó todo lo nuevo que viene con Vector ya 22 de mayo domingo este domingo aquí en el canal un placer como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima chao adiós adiós